¿Cómo medir la temperatura? Antes era más fácil la vida, solo teníamos termómetros de mercurio. Ahora se nos han complicado como siempre. Tenemos termómetros digitales, termómetros de infrarrojos, termómetros de Galistán. Me dice el otro día, y encima no sabe si miden bien o miden mal. Me dice el otro día mi madre, hijo, que tengo 35 grados. Estarías muertas, mamá. 35 grados. Creo que hay mucho lío, mucha confusión y creo que uno de los principales problemas que tenemos con los termómetros es que no sabemos medirnos la temperatura. Sí es muy fácil. Mirad, termómetros digitales y termómetros de Galistán. Galistán es por cómo se llama el liquidito que llevan ahora los termómetros que eran como los antiguos de mercurio. Esos son los típicos termómetros que nos ponemos en la sila, en el recto, en la boca, ya según las filias que tenga cada uno. Los termómetros, estos necesitan más de dos minutitos para medir una temperatura correcta. Estamos acostumbrados a ponernos el termómetro digital y cuando pita, pi, 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 pi. Y pensamos que esa es la temperatura correcta. Y no, si marca 34 grados o 32,7, no estarían mirando la temperatura, ¿vale? No estaría, no, no miden bien. hay que esperar un tiempo prudente hasta que se estabilice la temperatura esto requiere muchas veces de hasta 8 9 o incluso 10 minutos que sí que es un estamos acostumbrados a que a los 5 minutos ya llevamos el termómetro con el caído por el sobaco como si fuera pero no hay que esperar el tiempo suficiente hasta que mida bien el termómetro pasa con los dos con el termómetro digital y con el termómetro de galistán 5 minutos no vale hay que esperar y luego tenemos los termómetros de infrarrojos que los termómetros de infrarrojos de lo que detectan es la radiación infrarroja que produce tu propia temperatura que luego hay que mucha gente que dice pero bueno que eso tiene infrarrojos a ver si me va a lesionar los ojos no eso no tiene no es un rayo láser vale no está en la guerra de las galaxias tío es que mide tu radiación porque tú emite radiación aquí eso no te lo habían contado que emite radiación como la tierra como el sol como una lagartija emite radiación entonces esos termómetros lo que se encargan de coger la radiación infrarroja que tú emites la procesan y te dan una temperatura que es tu temperatura yo no tengo ningún termómetro de infrarrojos porque son muy caro se lo intenté coger a mi sobrino pero no procedía porque esos termómetros están más indicados para niños porque el niño quieras que no oye en la axila le cuesta mantener el termómetro y en el culo pues no es plato de buen agrado para nadie ni para los niños ni para los adultos entonces para el niño es mucho más fácil utilizar un termómetro de infrarrojos que total es hacer así en la frente y te mide la temperatura hay otros de infrarrojos que te la miden a través de la oreja bueno las dos son igual de válido lo que es importante es que tengáis en cuenta que los termómetros de infrarrojos no son perjudiciales para la salud hay mucha gente que tiene esa duda esa preocupación es que el rayo láser a ver si me va a afectar a la retina a la retina primero que que es un láser con una longitud de onda que no es dañina para tus ojos segundo no te apuntes al ojo que pareces apuntarte a la frente yo no me mido la temperatura y hago así o así vale y ya está eso es lo más caro así si tienes pasta yo te lo recomiendo para tu hijo lo mejor porque los niños pequeños son muy trastos y no les gusta tener los termómetros mucho tiempo en la boca ni en la axila entonces esos son los ideales además los termómetros de infrarrojos para los bebés están genial porque nos sirven también por ejemplo para medir la temperatura del agua del baño del niño o para medir la temperatura el biberón son ideales o sea que padres y madres cuidado a lo mejor ese es el vuestro y luego pues nada los de los de galistán y los digitales también son muy útiles son fiables son más económicos pero tenéis que tener siempre la precaución el digital cuando pita normalmente no te está dando una temperatura fiable suele en ese momento dar una temperatura inferior a la que realmente tienes así que no sea impaciente y espérate que no estás en un semáforo vale y los de galistán pues exactamente lo mismo hay que esperar el tiempo suficiente a que se estabilice la temperatura normalmente unos ocho nueve diez minutos yo creo que te lo he puesto muy fácil macho ya si no sabes tu temperatura es porque no la lista es porque de galio indio y estaño el líquido que lleva galistán que parece una república no me digáis que no es mejor decir galin está que ir a la farmacia y decir oye me das uno de galio indio y estaño porque lo mismo te llevas un bocadillo es que me gusta lo del bocadillo no sé parece una sopa instantánea vale me gusta tío está grabando esto me dice el otro día mi madre y esa es la voz de mi madre mamá te quiero el bien ahí la voz todavía he tenido una tendencia a imitar a mi madre rastri atiende como un tro de galistán galins tan galins